No te quito ni te pongo, imposible hallarte un pero Bella por dentro y por fuera, de corazón aventurero Tu carita es muy bonita, es toda una obra de arte Tu cuerpo es una escultura, no me canso de mirarte Cuando recorro esas curvas hasta me tiemblan los dedos Siempre me pones nervioso, en tus brazos yo me altero Tu boca es tan exquisita, ya me hice adicto a su miel Besarte no es cualquier lujo, es el más dulce placer No te quito ni te pongo, tienes todo en su lugar Pa' mí eres más que perfecta No hay nada que cambiar Sé que piensas que exagero, pero son puras verdades Mi amor ya manda al carajo, esas inseguridades Para mí así eres perfecta, tú no ocupas cirugías Diez de diez, diez de diez frente a mis ojos, podría verte noche y día Cuando recorro esas curvas hasta me tiemblan los dedos Siempre me pones nervioso, en tus brazos yo me altero Tu boca es tan exquisita, ya me hice adicto a su miel Besarte no es cualquier lujo, es el más dulce placer No te quito ni te pongo, tienes todo en su lugar Pa' mí eres más que perfecta No hay nada que cambiar